hola hola el día de hoy voy a comprarle unos jugos que yo descubrí que te limpian bien mucho la panza y se va a comprar para mi mamá para mireya para el hombrecito porque ellos ahorita están a dieta entonces como ellos yo siento que ellos comieron mal esta semana y les voy a comprar ese juguito para que su panza se mejore bueno pues ya estamos ahora de esta tienda bueno pues síganme bueno que es donde los venden y la verdad una vez me tomé uno y me limpio la panza como no se quina vamos a agarrar para toda la clica bueno pues ya compré todos los jugos a estos jugos no son verdes son como explicarles donde el kirbe algo así no sé cómo decirlos pero la verdad te ayuda bien mucho a limpiar tu sistema bueno vamos a ir a la primero a la casa de mireya para dejarlos dejárselos a ella y a mi cuñado por favor por favor que no se me caigan porque me traje la troca más sin cono del mundo bueno que lleguen a salvo bueno pues llegué a la casa de mireya y miren qué bonito se mira su barrio con todas las hojas que acaban de caer miren qué bonitos aquí se mira el otoño que hermoso atacan hasta mi camioneta se mira bonita bueno ya que bajar los jugos porque después se me hace tarde ahí están todos vamos a tocar la puerta a ver a ver a ver a qué salen una de toda la puerta o aleja a tu mire ya cuotemos tú ellos sé que este fin de semana comieron muy mal yo especialmente todo el hombrecito yo mire que andamos allí con omar y comiendo que puro pollo y panes y por eso le traje un jugo que va a hacer que la que le saque todo todo adentro y por qué hay pan no hay para el pan no era este jugo se va a limpiar tu sistema seguro que es de ejercir ve esto está más está más fuerte que hubo verde sí 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 no para mí bueno me dijo muy bonito pero ya compras camisas ¿Qué dijo? ¿Quién dijo eso? La señora dijo, está muy bien, felicidades por tus tres libras. Bueno, bueno. Bueno, yo siento que ya me voy porque ya es hora de poner fe a las cosas. Bueno, a los dejo, yo me voy a la casa de mi jefa. Bueno, adiós. Gracias. Ahora sí, vamos para la casa porque se nos hace tarde. Ahí está, vámonos. Bueno, ya llegamos a la casa. Ya está, se los hizo noche. Miren, todo el día está bien frío, no está lloviendo todavía. Bueno, vámonos, vámonos, corre, 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 corre. Bueno, pues llegué a la casa. Aló, papá, dime lo que le traje para que. Yo sé que el fin de semana comimos un gimab, comimos alitas, comimos esto. ¿Qué es esto? Es un jugo de Jerjirme para que se le limpie todo su sistema. ¿Y dónde está mi mamá? No sé, salió. Sí salió. Yo pienso que está con Alejandra. Ah, y eso que le digo, le traje un jugo extra para ella. Mira. La guarda se lo arraste. No, esto es la guarda. ¿Qué hizo de comer? Me enteré que se hizo algo de rico, bien rico de comer. Vamos a ver. Mira nomás, hizo el caldito de pescado que tanto me tiene que me iba a hacer. ¿Y tú? Y con eso. Gracias, Cira, para limpiarme. Ah, deli, deli. Ay, pruébelo. Y no te atamales. Es el lugar que los hacen bien ricos. ¿Qué sí? Bueno, ahora sí ya voy a probar el caldito que hizo mi papá y acompañado de este juguito. Ah, verdad. Y con la tostadita y el chile. No, hombre. Este caldito y este juguito es la perfecta combinación. Porque me voy a comer bien mucho y con esto me voy a limpiar. Ah, verdad. Bueno, pues esto ya es todo el video. Los quiero mucho. Se me cuidan y... Salud. Y hay que comerme esto. Bueno, los dejo. Bye.